bueno pues mi gente aquí venimos con otro nuevo vídeo más para el canal pues los aventureros del salvador pues y como pueden ver pueden seguir le tienen enfocada de pues la casa de doña rosa pues que aquí estaba don Francisco bueno pues aquí los encontramos con doña rosa a donde ella tiene en construcción su casa verdad doña rosa entonces usted doña rosa está construyendo su casa verdad pero usted hasta aquí ha podido llegar hasta donde tiene si hasta aquí ha podido llegar entremos aquí pues mi gente como ustedes pueden ver pues niña rosa ahorita pues con lo que con lo poco que ha podido pues hacer una pequeña l y pues le falta todavía lo que es entordar todo esto aquí con las láminas como usted puede enfocar aquí don alexander sólo podemos ver una l que es la que he hecho ahorita pues no está terminado no ha terminado pero este allí está solo esta pared y la de atrás exactamente le falta esta y esta de aquí enfrente verdad don roma si y este bueno aquí está amigo don roma pues lo que usted mandó pues creo que se ha ocupado en lo que es este bueno me dijo ella que le habían ayudado dos personas verdad si así es le habían ayudado dos personas a parte de don román pues y aquí están los tres a dos personas y también los de román como ustedes pueden ver y pues no sé qué proyecto más tiene la niña rosa o algo como les digo aquí está el cuarto de que va a ser de chepito verdad que pues esta es la idea mía hacerle el cuarto a él para que duerma él aparte lo que amigos suscriptores lo que ella le quiere explicar es de que ella tiene un niño como al porte de aquí de pepo siempre pequeño entonces ella como se levanta a las cuatro de la mañana y si ella se levanta a las cuatro de la mañana está depelando a su hijo su hijo va a la escuela y la verdad es de que él se levanta más tardecita pero se siente un poco incómodo el niño ya con la luz con su candil prendido o luz prendida no sé con qué se alumbra ella entonces por esos motivos ella dice que quiere hacerle un su cuartito a chepito verdad que señor rosa así es como yo dije entonces prácticamente el cuartito digamos si usted se lo haría chepito sería este si este cuadrado que tenemos aquí este sería el cuarto de chepito si entonces miente para que ustedes miren pues que nosotros bueno y ellos cumplen con lo que los suscriptores mandan pues aquí pueden ver ustedes en lo que hay invertido el dinero pues en su lámina tal vez también en madera y pues todavía le falta lo que es esta parte esto y creo que la puerta como ella dijo le va a quedar aquí porque aquí va a ser el cuarto de chepito también yo creo que el cuarto de chepito va a ser entornadito de lámina si así va a ser entornadito de lámina entonces pues para que ustedes vean mi gente pues lo que ella quiere hacerle pues es su cuartito a chepito para que él no se despierta a las cuatro de la mañana porque bueno a las cuatro de la mañana aquí todavía está bien oscuro pues yo creo que ella se levanta a esa hora pues para hacerle comida a su esposo para ir a trabajar pues porque aquí no sé si él trabaja en hacienda o en algunas cosas en la hacienda trabaja entonces este o sea les obligan que lleguen temprano si vamos francisco así es bueno el motivo es este lo que nosotros queremos explicar amigos suscriptores es lo que lo que la amiga rosa aquí tiene que cerrar es de aquí acá acá tiene que cerrar todo esto tiene que cerrar acá todo este lienzo entonces prácticamente esa pared para poder cerrar su plaza exactamente esta y este de este lado pues sí entonces aquí donde le va a quedar el cuartito a chepito si aquí le va a quedar este cuadradito desde aquí para allá bueno pero pero este su idea amiga rosa de poderle hacer el cuartito a chepito como es como es su idea bueno por lo que usted les contó dijo usted que usted como el sueldo de su esposo es poco claro el sueldo de una ascienda es muy poco es muy poco no es ni el mínimo no es ni el mínimo entonces usted por lo que los contó dijo que usted el sueldo que ustedes que van sacando va a ir ahorrando uno sus cinco dólares cinco dólares cinco dólares cinco dólares para poder hacer el cuarto a su hijo si así 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 es 5 cinco dólares pero con la ayuda de dios todo se puede ver todo se puede exactamente pues pues el chepito él como ustedes saben pues el chepito él ya va para grande ya para grandes pues tiene que tener su privacidad y pues como ustedes saben porque aquí en el salvador pues ganar pues dinero pues cuesta mucho pues o sea prácticamente cinco dólares, se los gana uno de las seis hasta las doce del mediodía, entonces para lograr sacar unos veinte dólares serían, este, lo que es cuatro días, verdad si, cuatro días, entonces pero, este, poco a poco, poco a poco pues como niña Rosa lo está diciendo pues ella va a ir ahorrando pues para poderle hacer su cuartito a Chepito, pues porque como como les digo y les repito va, el ya va para grande, tiene que tener su privacidad, si y todo entonces, como les podría decir Ronald, bueno, ustedes pueden decir amigo, no solo en El Salvador cuesta el dinero es correcto, no solo en El Salvador cuesta el dinero pero acuérdense que hay personas que en otros países ganan un poquito mejor que nosotros, nosotros aquí no ganamos por horas, sino que nosotros aquí los pagan al día, que a veces ni cinco dólares por el día sino que en partes pagan menos, entonces por ese motivo de que a ellos no les ajusta los recursos para poder terminar su casa esta es una parte de un video que hicimos una vez pasada cuando estaban solos los hoyos esta es una parte de ese video cuando estaban solos los hoyos que algunas personas podían pensar de que nosotros sacar dinero queríamos, no, aquí está ella fue ella la que salió en ese video cuando estaba queriendo hacer su casa y aquí está lo que Don Román una parte que Don Román, no una parte lo que él mandó, lo que Don Román mandó y lo que otras dos personas le ayudaron a ella, da que así es Doña Rosa o no es así si es verdad, aquí está invertido todo lo que me han mandado si, y se le agradece va ahí a nuestro amigo Don Román y a las personas que le han ayudado a ella pues porque la verdad pues una persona que lo necesita pues una persona pues necesitada pues de faltos recursos como ustedes saben pues mucha gente también pues ya saben cómo le quedó su casita a Don Miguel y pues la verdad pues es que también tenemos planas ahorita con Don Miguel de ir a hacer o hacer otros videos con él y todo pues pero como ustedes saben hay mucha gente que también a nosotros nos dice pues que que le vayamos a hacer videos y todo y pues ahorita andamos en esos planes pues verdad niña Rosa si y si era que aquí pues como pueden ver aquí lo quiero llevar yo allá donde una amiga a hacer un video pues porque ella también está en el igual que a mí verdad que no tiene nadie quien le ayude pero ella es nomás soltera ajá y entonces ella vino ayer y me dice mire si tiene usted un canal que pueda hacer un video que me lo haga yo le dije a ella si hay uno le digo yo pues que para ahorita que para allá lo llevo a ver si vamos ok entonces pues niña Rosa pues me dijo a mí pues que si podíamos ir donde esa persona pues hacerle el video y pues vamos a ir mi gente vamos a ir a ver la situación de ellos y todo pues y también pues como les digo cuando nosotros saquemos pues nuestro pago pues vamos a ver ahí cómo está ella pues y vamos a aportar entre todos un poco y pues vamos a ir a dejarle lo que es una ayudita pues para que ella también pues según como usted pues para echarle la mano va don Francisco así es bueno lo que la amiga Rosa le quiere explicar es esto de que esta persona que está pidiendo que se le haga un video es una persona necesitada y se encuentra en la misma situación en que ella se encuentra bueno eso es lo que yo entiendo lo que usted lo quiere decir si claro así es entonces como le digo pues la muchacha o la señora yo no sé que es señora o la muchacha pero es una madre soltera ella está pidiendo que se le haga un video para ver si hay una persona mía quien le pueda ayudar dice exactamente así es pues como ustedes saben mi gente nosotros siempre andamos haciendo pues lo mejor pues siempre grabándole a la gente que en verdad lo necesita pues y también no solo eso como les dije cuando saquemos pues nuestro pago pues vamos a ver si también hacemos algo ahí una cooperación para ayudar a la gente pues no sacamos la vastedad que se diga pero primero Dios con la ayuda de Dios porque todo hay que ponerlo en las manos de Dios pues primeramente hay que confiar en papito Dios porque sin él nosotros no somos nada vamos Francisco así es bueno yo no sé cómo vamos con el tiempo pero la verdad la verdad es que yo según como veo aquí la amiga Rosa si usted le puede hacer un enfoque a lo que es el techo ella solo tiene completo y ni completo el techo porque según veo todavía todavía le falta acá todavía le falta acá como dos láminas para poner no aquí creo que teja le va a poner si teja teja ajá teja ajá pero si en algún dado caso el recurso le ajustara para la lámina es mejor la lámina porque la teja la vuelo al norte y la lámina va a clavarita pues sí a ver no pero le damos a ver con la teja porque si no pues se puede poner lámina lámina caballo sí es como aquí como le digo también aquí en el cuarto de Chepito también pues les quiero decir que si Dios permite verdad más hay así todo le quiero encementar para que él no se vaya llena de lodo porque aquí se llena mucho es húmedo para que no ande nada o sea que también le falta lo que es el piso también es verdad era pensada de echarle cemento porque le puede meter el agua aquí pues todavía le falta lo que es la otra L pues el cuartito de Chepito y pues lo encementado digamos o sea el piso sí o sea lo que usted quiere decir aquí niña Rosa de que aquí se humedece y brota agua claro si ahí está ahí está la seña y ya con cemento ya no ya con cemento ya no ya pues sí ya con cemento ya es diferente ya otra cosa sí porque incluso la casa que votó hace poquito ahorita don Francisco pues ahí también era bien húmedo sí ahí era bien húmedo bueno yo pasé prácticamente tres cuatro años de que cuando nosotros los parábamos los parábamos en los lagos de agua y así lo sucedió pues pero como yo no tuve recursos ni nada así viví mi vida en esa casa y la verdad pues que es serio vivir así pues es como ella tiene la pensada por echar cementito aquí pues primero Dios como le digo todo hay que confiar en Dios porque todo todo lo hace él todo hay que ponerlo a manos de Dios así es y Dios cumple todo si uno pone fe si uno pone la fe de corazón Dios le ayuda a uno así es pues nosotros como les decimos nosotros lo que hacemos es hacer el video aquí a las personas allá todo depende de Dios y de los amigos que ven los videos exactamente y bueno pues nosotros entonces mi gente vamos a ir a hacer el otro video allá pues estén pendientes ahí nosotros los despedimos y regresamos en el próximo video saludos y bendiciones amigos saludos